Este ritmo me provoca escribirle, decirle que amo su presencia y que puedo sentirle exclusivo su recuerdo como canela, su aroma, el sentimiento que existía se encuentra en coma La realidad mental me ha empezado y comenzado a consumir y la verdad que he pensado y meditado en no ir y me no escapo ir y por lo pronto estaré aquí haciéndome un tema con la familia No importa lo que hagas, soy el hijo prodijo, flow natural lleno de visión Destino elegante, vino fino, como a la gata le gusta, llena de conflictos Raperos más locos que los ex convictos, buscando mi progreso en verso con los misóns Aquí la misión es salir adelante, no buscamos ser referentes Si casi en madre tiene una cama caliente Con la Kika R.A.P. hasta la R.I.P. Condición A.P. Autor de poesía para sumer C como C.T.B. Por la city, haciéndome un graffiti, armándome un dedo y quemándome una gripe Si lo hacemos tan difícil y que suene como si fuera fácil Simón, mi pirán, lo que hago por aquí pirí, porque suena hermoso y piquí Raperos del momento, que haya discremento, que ya llegó el talento, poetas de cimiento Nacimos para esto, siente cada verso, que más original es diferente al resto Diferente al resto es variedad, calidad, calidad y calidad No perdemos la fe, nos quedan 6 gramos y un agua al diente No perdemos la fe, muy pronto coronaremos No perdemos la fe, nos quedan 6 gramos y un agua al diente No perdemos la fe, muy pronto coronaremos No perdemos el difusión Sentiments adelgamos Sentimientos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video